Muy buenas amigos de youtube, me ha gustado un nuevo video de Yakuza, Like a Dragon, continuamos la aventura de Kasuga Ichiman y vamos a ir en busca de Kume, salimos del Survive Park y vamos hacia el paradero del miembro de Bleed Japan Vamos a intentar evitar que los que hacen estos Por aquí por el lateral de la carretera, por el lado de la vía del tren esta rojo uy 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 pero cuanto duran los homofares vamos 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 recordemos todo lo que ha pasado últimamente han matado a Arakawa han matado a Huchino es decir nos están dando fuerte ahora mismo en nuestros aliados aquí es pues aquí no un poquito más por lante aquí está todo muy tranquilo para ser temporada electoral se ha abierto todo desde la ciudad la puerta está abierta aquí no hay nadie ¿qué está pasando? mire Chivan son los zombies otra vez los restos de los zombies eh ¿dónde está Kume? ¿qué no tenéis modales? venir aquí a charlar con nosotros y voy a estampar mi puño en tu cara a por él chicos y ahora Kasuhu ha muerto ¿qué es trajado? no hay nada de edificio ese es el almacén ¿no? no vale son seis ¿no? Voy a hacer el ataque especial con Adachi 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 Adachi Voy a hacer el ataque especial con Adachi ¿Qué pasa? Yo creo que lo pararon a los compañeros No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No No, no, no 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 No, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es lo que dijo él, ¿no? Haz un Makiryu, cuarto ex líder del clan Toyo. ¿Ya hay 57? ¡Gagachi! ¡Gagachi! ¡Oh, que no me da. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gagachi! 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 ¡Gagachi lo! ¡Gagachi! ¡Sehí ! ¡Gagachi así... ¡Gag vorbei! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Más rápido! ¡Escar una cambie de la posición otra vez! ¿Pero qué cojones? ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Claro Silencio! ¡Más rápido! ¡K'est pronto! ¡Más rápido! ¡Suscríbete! 400 Se puede cargar a Young Yi Se puede cargar a Young Yi Se puede cargar a Young Yi Nunca lo consigue resucitar Tengo la lanzamisina 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 ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¡Suscríbete al canal! 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 queda una sola un objeto ofensivo causó daño de hielo, a gusto de saberlo es dulce ostia no puedo hacer el ataque Por ejemplo en este momento ¡Dos que deberíamos acudir! ¿Dos que deberíamos? ¡Vamos! No puedo verlo ¡No puedo verlo! tendría que aguantar con 400 vamos a potenciar ataque de ñenji no hijo de troga ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a probar esto! ¡A ver si realmente quita más! ¡No ha potenciado el ataque para nada! ¡Suscríbete! ¡A ver si realmente quita más! ¡Suscríbete! ¿Qué dices, tío? Eso es gratis ya. ¿Qué dices, tío? 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 Vale, voy a aprovechar y hablarle un poquito de fotos de salud y demás. Ah, tengo que recuperar las dos cosas. Ya está. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Atax, tío? Va sin desayuncia Se vea un takoyak y deja. Se vea escalada. Ah, no puedo. ¿Qué es el powerster? Lo que pasa es el. Esto es lo que le da. El siguiente es el. Se puede cargar a Dachi y se puede cargar a... ...a quien quiera. ¿Qué es el powerster? ¿Qué es el powerster? ¿Qué es el poder? 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 Es que no tiene el lince, sabe que es el que más le quita. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Lanme! ¡Parece! ¡Sanky! ¡No! ¡No! ¡No, ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Lagos todo! ¡Oh! ¡Muchas todo! ¡Muchas todo! ¡Muchas todo! ¡Muchas todo! ¡Muchas todo! No fue mal. ¡Suscríbete al lalas! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ole! ¡Ole! Oh. Oh. ¡Ole! 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 Como haces esto? ¡Ole! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ah! ... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué te dicen? ¿Han? ¿Has visto la cabeza de la cabeza? ¿Has visto la cabeza de la cabeza? Sí. ¿Has visto la cabeza de la cabeza? ¿Has visto? ¿Qué? ¿Masí, ¿qué es todo? ¿Puedes que se esta en un caso? ¿Has visto la cabeza de la cabeza? ¿Has visto que no me ha hecho la cabeza con la cabeza? ¿Has visto la cabeza de la cabeza? ¿Has visto la cabeza a la cabeza? ¿Has visto? ¿Y lo que es el pez en el corazón? ¿Puedes hacer un pez en el que se hará? ¿Has visto? ¿Has visto que si hubiera un pez en cualquier lugar? ¿Has visto? Eso es para ti mismo, para mí mismo, para mí mismo. Vamos. ¿Qué es lo que le haremos en este momento? ¿Qué es lo que le haremos en este momento? ¿Qué planea el joven maestro? Tengo que llegar a la sala de monitores Vamos a grabar el tema Porque nos ha costado un montón Aquí El combate Al final de la sanidad Y hay habilidades de Namba Para cumplir la vida Aquí está Y hay habilidades de arriba Al final de la sanidad Y... Nada Que la sanidad Soni Me sento a la persona Era para saber si le tapa Después de saber ¿Qué es lo que ocurre? Sí, quiero encontrar los enemigos de los enemigos. Siempre hay algo que hay que ver. ¿Y qué ha visto? Sí, todavía es tan cerca de los sistemas de fusión. Pero si hay que elegir, se puede hacer una llave. ¿Qué es lo que hay que elegir? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas! Si se ve mejor, lo mejor. Si me va a poner en el río, ¿verdad? ¡Muy bien! Pero si hay gente en la vida, ¿no? No hay nada más que hacer, ¿no? ¡No hay nada más que hacer, ¿no? ¡Sos 100 puntos, ¿no? ¡No hay un monitor de que se vea. ¡Nosotros, vamos a empezar a hacer esto. ¡Nos vamos a ir de la venta de la tierra! ¡Nos vamos a ir de la guerra! Un Dirty Shot es un edificio en la esquina de la zona de bares En los que se guardan ases en la manca Tened cuidado Vale Oye, por cierto, no metíais ninguna caja para aquí, ¿no? Tengo algún objeto por aquí tirado Y... 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 Bueno, lo vamos a dejar aquí En esta parte En el interior del Geo Mejur Y en el siguiente ya avanzaremos E iremos a por Ishida y a por el cara espejo Si todo es cara espejo A ver si conseguimos salvar a Shawa Shiro Aunque no sé por qué deberíamos de salvarlo Porque también el tío, bueno Pues... Ota a Hoshin Pero bueno Espero os haya gustado este vídeo Si hayáis de like, suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 Gracias.